Villa Hermosa, Tabasco, 3 de mayo. El delegado del CEN del PAN en Tabasco, Guillermo Tamborrel Suárez, es un refuerzo de lujo para que se logren triunfos históricos en Tabasco y se gane la gubernatura, dijo Gerardo Priego Tapia. El candidato a gobernador de Tabasco por el Partido Acción Nacional, PAN se reunió ayer por la mañana con Tamborrel Suárez, el conocido restaurante de la ciudad, en donde habló de la experiencia y la fuerza que gana el PAN en Tabasco con el arribo del delegado especial. Es esta figura de delegado especial que tiene el Comité Nacional para las elecciones en estados donde podemos ganar, y viene a reforzar el trabajo que estamos haciendo estratégico dentro de mi campaña a gobernador, en la de Josefina Vázquez Mota, y en todas las campañas, apuntó. Asimismo, comentó que viene a agilizar el trabajo del PAN en los diferentes municipios, y por otro lado para tener una presencia del Comité Nacional a través de los medios de comunicación con la sociedad tabasqueña. Un delegado ayuda mucho en el trabajo conjunto entre las campañas y el PAN, ayuda mucho en la presencia hacia la sociedad, es un delegado de lujo, porque es un senador con una trayectoria muy positiva. Es un senador que se ha dedicado mucho al trabajo con comunidades en lo social, destacó. Priego Tapia detalló que el delegado del PAN es presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Senadores, además de que tiene una larga trayectoria de defensa de los principios del PAN en el país, y eso para mí es muy valioso. Avanza negociación del debate en cuanto a las negociaciones para la realización del debate. El candidato del PAN a la gubernatura expuso que en un plazo de tres a cuatro días se darán a conocer los lineamientos para el encuentro histórico de los tres contendientes, pues quedó pactado no revelar esta información hasta que no esté todo definido. Por ello, reiteró que a más tardar en cuatro días, los candidatos darán a conocer el lugar, la hora, fecha y temas que se abordarán en este importante encuentro, que beneficiará a la sociedad tabasqueña. Se suma al PANismo de Tabasco por su parte, Tamborrel Suárez dijo que viene a sumarse al PANismo tabasqueño para lograr la victoria en las urnas. Indicó que hay muchos elementos, como la fuerza del candidato Priego Tapia, como para pensar que se obtendrán resultados destacables en la elección en tabasco.